bueno este tutorial es cómo armar la pelotita de golf para que quede como puntero así tiene que quedar esta es una pelotita de golf y este es así como va a quedar que necesitamos pelotitas de golf esta ya está hecha pelotitas normales de golf que más vamos a utilizar esto es un de un lado es tornillo y de este lado tiene en forma de círculo así que de este es el que tienen que conseguir bien lo que es acá es donde va a ir agarrado al a la línea al mosquetón bueno y yo voy a utilizar una pinza y un tornillo un poco más grande esta pinza y esto para finalizar voy a utilizar una silicona acrílica o pueden usar cualquier tipo de pegamento que quieran utilizar bueno vamos a arrancar esto es fácil vamos a agarrar una pelotita de golf cualquiera puede ser que sea pelotita de golf y le vamos a marcar miren acá yo ya le marqué con un tornillo vamos a agarrar una que no esté marcada por ejemplo esta que no está marcada yo que hago como las pelotitas de golf tienen esta este símbolo ahí entonces bueno se me ocurrió marcarla justamente en el círculo para saber dónde tenemos donde le vamos a poner el ganchito bueno qué vamos a hacer vamos a agarrar la pinza el tornillo la vamos a apretar que nos quede la punta así luego en la parte donde les dije en el círculo ahí lo que vamos a hacer es con presión presionar y empezar a hacerle el agujerito le vamos a hacer ahí el agujerito tienen que utilizar la fuerza y la presión para agujerearlo lo vamos a marcar una vez que lo marcamos ahí ya está marcado queda así marcadito el agujero ahora lo que vamos a hacer es utilizar esa marcación para meterle el ganchito le vamos a meter este como lo vamos a meter también lo vamos a agarrar con la pinza de la parte del círculo lo vamos a agarrar de ahí de ahí lo vamos a meter en la marcación que hicimos y ahí vamos a empezar a girar vamos a girar esto recuerden tienen que hacerlo con presión con fuerza para que gire bien y que se vaya metiendo es algo muy simple muy fácil ahí yo ya lo ya lo tengo casi adentro bueno ahí vemos cómo va ya va quedando y ahora lo único que tengo que hacer es girarlo lo voy a girar con la pinza bien ya está muy fácil lo giramos hasta tope tope del círculo este que tenemos ahí ahí va a quedar esto ya de por sí ya no se va a salir esto ya está súper trabado esto no se nos gira para la no es imposible que lo saquemos para allá pero si queremos reforzar una vez que ya lo pusimos lo vamos a sacar lo sacamos todo le vamos a agregar a la punta de acá acá arriba pegamento o silicona como en este caso tengo yo le voy a agregar acá y luego en el mismo agujero que ya teníamos hecho lo vamos a meter ahí con presión con el pegamento o la silicona y lo vamos a volver a meter girando otra vez ahí hacia adentro y lo vamos a dejar un día que se seque lo vamos a meter y ahí va a quedar esto ya de por sí es imposible que se salga como les repito pero para más refuerzo si le quieren poner el pegamento pónganse lo para estar más asegurado y así quedan las pelotitas de golf hechas como para un puntero bueno espero les sirva espero les guste luego les haré un tutorial de que cuál es la línea que estoy utilizando con la pelotita de golf chau mírame hay fuego en mis ojos tócame se queman mis manos mírame hay fuego en mis ojos tócame me enciendo no paro no paro no paro no paro no paro no paro se va a escuchar en otra plaza anto anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer como lo que vi del canal oye mírame hay fuego en mis ojos tócame se queman mis manos mira